$550 dólares, súper amplia porque estamos en la parte más alta del edificio, apartamento de 3 habitaciones, 2 baños. Te gustaría vivir en una de las mejores áreas de David, cerca al Mall Terronal. ¿Qué tal este apartamento de 3 habitaciones y 2 baños? ¿Quieres ver qué te consigue? $550 dólares cerquita al área del Terronal. Apartamento de 3 habitaciones, 2 baños. Aquí lo que están viendo es la sala comedor. En esta área tengo la parte de la cocina, véanla para que se den cuenta que es súper amplia con el acceso directo a la lavandería. Inmediatamente aquí tenemos acceso a un cuarto secundario, cuarto secundario y el cuarto principal, así que pasen para que lo vean. Súper interesante la vista de este apartamento, una vista súper amplia porque estamos en la parte más alta del edificio, es el tercer piso. Tenemos un balcón que conecta directamente con la sala, directamente con el cuarto principal. Apenas baja el sol, pueden disfrutar de una hermosa vista. Además de eso, quiero que vean la parte social. El área social es una de las cosas más importantes de este edificio. ¿Por qué? Porque esta área es un 360 grados, vista total al área de David. Y solamente estamos a 20 escalones de esta área social. Así que si te gusta este lugar, te gusta la ubicación, te gusta el precio, por favor contáctame para que te la lleves. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!